Las asociaciones benéficas se empezaron a formar red y nosotros por suerte hicimos contacto con la gente de Santo Tomé, la fundación Atardecer y se nos ha dado una oportunidad única, inédita en nuestra ciudad como es la reposición de anteojos recetados para cualquier edad, para hombre o mujer no tienen que pagar un peso, simplemente tienen que anotarse dejar un número de teléfono y tener la orden del médico para saber la graduación de los cristales va a venir una vez al mes el técnico estalmólogo de esta fundación y va a hacer 20 anteojos en el día y se llevará otros 20 para hacer en su fundación en Santo Tomé y así va a ser, pero necesitamos que la gente se entere y que aproveche y que se anoten no necesitan ningún requisito más que anotarse y dejar un teléfono que lo hagan en mi programa los martes y jueves, que es el único lugar donde seguro me van a encontrar y un pedido a todo esto que no es ninguna condición, es un pedido solidario quien no tiene algún marco en desuso de la abuela, de la abuela o por ahí que cambias que no lo necesite más, lo puede alcanzar para alguna persona que no pueda comprarse los marcos o tener los marcos, de pronto no dan abasto con lo que llega esto es un convenio que tiene la fundación con el gobierno nacional está marcado por el gobierno nacional, pero por ahí no dan abasto entonces tienen que tener un stock de marcos por si no llegan la cantidad es tanta la cantidad de anteojos que tienen que hacer y ahora se va ampliando porque esto no es solamente para Laguna Paiva, es para la región va donde alcancemos, por eso quería que saliera en el cable porque es muy importante, es la primera vez que se hace y hacerlo en forma particular cuesta caro no, y aparte no está para desaprovechar para nada, un par de anteojos lo más baratito te sale 500 pesos, así que bueno ¿no le va a salir un peso a esa persona que quiera salvo? absolutamente nada la única condición es llevar la receta llevar la receta y anotarse por el teléfono porque yo los tengo que convocar el día que viene el técnico en hostalmólogo a hacer los anteojos ¿qué número de teléfono puede usar la gente? bueno, yo te dejo el volante, pero de todas maneras el 4941 690, que no me van a encontrar nunca pero es el de mi casa y el 154 68 33 10 lo más seguro es que vayan a la radio los días de programación para que yo les pueda explicar, anotarlo y bueno, y aprovechen, por favor aprovechen esto que se nos da y bueno, tenemos que agradecer y sacarle bien el jugo ¡Gracias! ¡Gracias!